Hakuna Matata Nada que perder Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir asi Un anime Hakuna Matata Bah, como llore con esa película de mierda No, la puta Ey Cuidete, caete Cuidado, como esta esta carrera Como esta esta carrera Con un auto Ay Cortito, cortito Como tu putito Ya ¿Cuándo ha sido el baño contigo? Jajajaj El asco Este lo sostenia aquí Como esta Como decía, enlango Vayan al baño Pero cada uno con la suya Jajajaj ох Cuando paramos en alguna La puta madre que lo parió Hablo de Miembros y me pongo nerviosa Jajajajaj 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 bueno termina de guerreros, bueno no te digas ni hace moda mucho ya te podrio decirte lo que paso con el que dijo que te amaban mira como quebramos la sentida que lo pario la agarro la no 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 la acumula es mejor fue tu primer amor no prenda y te va a la mierda si salo sali aca homosexuality no 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 moneca como no se cayo rodrigo aca para mi esa jaca jajaja con Abel somos del mismo equipo tenemos lo mismo falta si falta la moto blanca o no se vos tenés roja no? es que yo le iba a poner roja pero como decía que ya estaba en uso jajaja no en serio jajaja no me voy a porreír me río del otro y hakuna matata vos como que rodrigo se pelo no? te dije que a la moto le va bien se fue la mierda que rayon quieres jugar carrera de moto? la puta que va yo sabé que quise jugar carrera de moto no jugamos mas carrera de moto lo que pasa es que no esta acostumbrado a las cosas grandes jajaja 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 a vivir asi no mone en mi hakuna matata jajaja jajaja hakuna de los timones y pumba era del rey leon no? claro con el rey simba o si no esta como era de quiero mover el bote jajaja 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 me gusta mueve mueve me gusta jajaja jajaja me gusta mueve mueve me gusta me encanta esa canción la de sal un papa no la 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 de madascar ah la de madascar lo que pasa es que cuando salio madascar otra vez me pongo la misma jajaja me gusta porque allá en mcdonald se ponía esa canción y todas las oficinas se ponía bailar por el pulicete con los niños ah me pongo bien el bote pero ya también estoy esperando que usted no? ah pues las animadoras ah pues las animadoras estaban vestidas hoy osea los vaqueros horribles de mcdonald no 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 ellos usaban un pantalón negro con una camisa con... vos sabés que una vez yo la vi una trabajadora de mcdonald todas las que hay una sola vi en toda mi vida que trabaja en punta carreta que le quedaba bien el pantalón jajaja el pantalón vaquero yo he visto algunas que se lo ajustaban viste? para que se le marque todo era una locura boludo ay que asco no vergüenza nada todo esto no estoy grabando 20 segundos de diferencia es verdad mejor vuelta no que 20 segundos ridículo 20 segundos tiempo total 4 minutos con 10 y vos tenes 4 minutos con 10 no mentira es mentira eso vamos la de los...